Hola, soy Carlota Amad y estoy aquí una vez más en BASE Sessions, bueno, o BASE o como queráis llamarlo, yo lo llamo BASE. Y estoy aquí con Carlota Crey, que es la ganadora del Challenge de Puentes Blindados que hice hace una semana, según cuando se publique esto. Y estamos aquí que vamos a interpretar el tema a piano y voz, tocado por la maravillosa Carlota. Preséntate un poco, ¿no? Cuenta... Yo soy Carlota Crey, tengo 23 años y pues hoy tengo el placer de estar aquí colaborando en este tema de Carlota, que me ha dado la oportunidad y pues espero que os guste. Esperamos que os guste mucho. Para irme a dormir, que me guardes tus besos, para sanarme así, decorar nuestra almohada, que ya no valía a ti. Y con tanto... Y con tanto...